Dale rojo, dale rojo, fuerza, agarra y corazón Dale rojo, dale rojo, a la lucha con fervor Dale rojo, dale rojo, la tribuna exclamará Y el grito de dale rojo, dale, con amor te seguirá Independiente, orgullo nacional De Avellaneda, tu símbolo triunfa Noble es la lucha, con fervor de campeón Ardiente y feliz, llena su aliento